Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos a otro video de información, bueno, filtración, información, como queráis llamarlo para estas cositas la verdad Y es que bueno, como estáis viendo en el título del video chicos, un video el cual va dedicado a Cold War, el nuevo Call of Duty Black Ops Cold War, mejor dicho, de 2020 Como ya sabéis, este video estaréis viéndolo el jueves, lo más seguro es que lo veáis el jueves, o sea, 27 del 8 de 2020, un día después del World Reveal que hemos hecho en directo Obviamente que vosotros lo podéis ver, por supuestísimamente, ¿vale? Y bueno, como ya sabéis chavales, este Call of Duty está basado en la Guerra Fría, ¿vale? Va a estar entre Call of Duty Black Ops 1 y Black Ops 2, ¿vale? Este juego va a estar ahí, o sea, que va a ser en la época de la Guerra Fría Y como ya sabéis, la Guerra Fría, bueno, pues he estado buscando información, he estado buscando bastante información para asegurarme de muchas cosas Y bueno, pues he dado con el clavo, con alguna página web y tal, y bueno, aquí os voy a decir chavales, armas, ¿vale? Que posiblemente estén, algunas van a estar 100% confirmadas porque en la época esa se encontraban esas armas, ¿vale? Y obviamente este juego, el nuevo Call of Duty Black Ops Cold War, va a ser un juego de la Guerra Fría Y en la Guerra Fría se usaban armas un poco más antiguas que la que hemos estado viendo, por ejemplo, en este caso con Call of Duty Modern Warfare, ¿vale? Así que bueno, sin más dilación chavales, os pondré un gameplay de fondo de no sé qué Y por supuesto, os pondré imágenes o vídeos de esas armas de a ver cómo funcionan, ¿vale? Aunque bueno, muchas de vosotros, de estas armas que van a salir en la lista, vas a saber cuáles son, ¿vale? Así que bueno, si habéis jugado a Call of Duty anteriores, sabréis cuáles son Así que nada chicos, no me explayo más, vamos a empezar con esta pequeña lista de armas No hay muchas, pero son bastante conocidas La primera, ya sabéis, fusil de asato totalmente automático, la AK-47 Ya sabéis, sale en Call of Duty Modern Warfare, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, una AK, la AK-47 es súper conocida También va a salir una de las familias del AK-74, bueno, perdón, del AK-47 llamada AK-74 Como ya sabéis, este arma se ha confirmado oficialmente en este Call of Duty Va a salir y bueno, ya sabéis, es un AK-74, un subfusil más recortadito que el AK-47 Y la verdad que va bastante, bastante bien, ¿vale? Luego pasamos a dos fusiles de asalto más Una llamada la FNFAL, ya sabéis, este arma tan tocho, tan buena que existe en Call of Duty Modern Warfare Y bueno, pues aquí obviamente este arma se utilizaba mucho en la guerra del Vietnam, ya sabéis Semi-automático, tiro a tiro y bueno, pues la verdad que va bastante bien En los Call of Duty antiguos, es decir, que no iba tan bien como en este Call of Duty Modern Warfare Aquí hace mucho más daño que los anteriores, pero bueno, no está nada mal Luego pasamos a un fusil, perdón, un fusil de asalto de Ráfaga llamada M-16 Chicos, ya sabéis, norteamericana totalmente semi-automática, aunque bueno, también se podría poner automática Y bueno, ¿qué decir sobre este arma? Tampoco hay que decir mucho Es un arma muy típica de esta típica guerra También ha salido en otros Call of Duty, por ejemplo Modern Warfare 2 Ha salido también en Modern Warfare 3 Y he de decir que en este Modern Warfare debería haber salido, he de decirlo Pero hay unos accesorios que la M-4 la puedes convertir en M-16 Así que nada, pasamos a la siguiente chicos, pasamos a la Kiparis Es un subfusil muy recortadito, con una cadencia muy alta de balas Y la verdad que es un cargador bastante pequeñito, teniendo en cuenta con la cadencia que arma Luego pasamos a la Makarov, la Makarov, como su nombre está indicando Es una pistola semi-automática, de tiro a tiro, por rusa, a corta distancia Es una pistola normal y corriente Luego pasaríamos por ejemplo el revólver, ya sabéis que el revólver tiene ya mucho tiempo Se ha ido modernizando y bueno, pues ahí está con el revólver También pasaremos a la pistola 1911, una auténtica histórica de las guerras Luego pasaremos también a, bueno, pues pasaremos a tres ametrías ligeras La primera es la M-60, ya sabéis, una ligera que ha salido casi creo en todos los Call of Duty He de decirlo que es una auténtica locura, mata muchísimo Pero bueno, no sabemos que estadísticas van a tener estas armas Obviamente no sabemos nada de que arma va a haber 100% Pero vamos, ya os digo que estas armas sí o sí tienen que estar Porque si no sería una auténtica fantasía las armas que van a poner, ¿sabéis? Así que bueno, pasamos de la M-60, pasamos a la RPK, ¿vale? Una familia también de la AK-47 en forma de metrallera ligera Ya sabéis, con un cargador creo de 50 o 70 balas, creo, si no me equivoco No pasa nada, el tema de las balas la pueden cambiar ellos perfectamente Y bueno, ya sabéis, totalmente automática Y luego pasaríamos a la Stoner, ¿vale? Una Stoner que es igual, es una amanteladora ligera, totalmente automática No me sé el origen, sinceramente, pero tiene pinta de ser origen como ruso, por ahí Corregirme si me equivoco, la verdad tampoco es que me llame mucha atención ese detalle De donde sea el origen Pero bueno, ya sabéis que es un arma también bastante buena Salió en Black Ops 1, por si alguien no lo sabe Y la verdad que iba bastante, bastante bien No tenía apenas retroceso y se manejaba muy, muy bien Luego pasamos como, por ejemplo, a un fusil táctico, ¿vale? Por así decirlo Tendríamos, por ejemplo, el Dragunov, ¿vale? Ya sabéis, el Dragunov semi-automático, estilo barre, pero con un daño bastante, bastante bajo Es decir, que en Call of Duty Modern Warfare de 2019 está el Dragunov Y la verdad es que mata bastante, es decirlo Luego pasaríamos a la M14, ¿vale? Que no es igual que la MK, ¿no? Esta es la M14, creo que es una variante de la M1 Garand Ya sabéis, fusil Fusil de la Segunda Guerra Mundial que usaban los americanos O en este caso pasaba a la M14 Una familia un poquito más moderno de la M1 Garand Totalmente semi-automática, ¿vale? Tiro a tiro Y la verdad que va bastante, bastante bien También la teníamos en Black Ops 1, ¿vale? Y la cual, bueno, no han salido malas partidas Todo el mundo lo usaba este arma en el tema de los zombies, la verdad No sé si os acordaréis o no, ¿vale? Y luego, por último, chavales El tema de francotiradores No he puesto ninguno, ¿vale? No he puesto ninguno, solamente el Dragunov Porque, por ejemplo, el L96 que salió en Black Ops 1 La verdad que no sé si era real o no Que ese francotirador estaba en esa guerra, ¿vale? He de decirlo que he buscado mucho por internet He buscado bastante información sobre esto y tal Pero hablaban de francotiradores que no he visto en mi vida Que no he escuchado en mi maldita vida Así que tampoco los voy a poner Porque, bueno, tampoco sabía yo si esa peina era 100% oficial Obviamente, después estaba buscando por otras Y coincidían muchas armas que son las que acabo de decir, ¿vale? Así que nada, chicos Espero que os haya gustado estas posibles armas De Call of Duty, Black Ops, Cold War ¿Vale? Unas cuantas armas que, obviamente, 100% van a estar seguras Por supuestísimo, aquí en nuestro querido nuevo Call of Duty de 2020 Como siempre, chicos, espero que os haya gustado Que os gustéis el vídeo Suscribirse para más Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, chicos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.